Bueno, pues explotan las redes sociales. Es porque usuarios difunden un video donde se observa una banda de música sinaloense interrumpir un concierto acústico, ¿sí? Esto en un hotel en Mazatlán. En la grabación se escucha el sonido de los trombones que opaca sin duda las melodías que varias personas disfrutan en una terraza del hotel. Este momento generó polémica a través de los internautas quienes aseguraron que los turistas extranjeros no pueden negar la música de banda, pues es algo muy característico del Estado. Eso también surge porque los hoteles prohibieron que las bandas toquen en ciertas partes del malecón. Pues mira, en nuestro hotel la queja más grande que tenemos es el tema del ruido. No solamente en la playa con las bandas, también con todos los bares y antros y todo lo que está en la vialidad que nos pasa de frente. Yo creo que uno de cada cincuenta de nuestros huéspedes son quienes hacen uso de ese tipo de herramientas. Como puedes ver, aquí estamos en la terraza donde se dio ese video que enardeció el movimiento que hoy en día nos tiene con las autoridades en el foco de atención. A raíz de esto se implementaron nuevas regulaciones para las bandas musicales y a partir de ayer se establecieron horarios específicos y se restringieron ciertas áreas donde pueden tocar. Esto a petición de empresarios, algunos turistas y también promotores turísticos. Los músicos ahora requieren un gafet de autorización e identificación emitido por la Oficialía Mayor, según lo acordado por el Sindicato de Músicos en una reunión con la autoridad municipal y empresarios. Asimismo, se acordó reducir el número de agrupaciones en las zonas turísticas de Mazatlán. Además, estableció un horario de presentaciones que sería de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. El empresario Ernesto Coppel dio su opinión al respecto. Vamos a escuchar. Las bandas, a mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa. Yo creo... ¿Qué dice el público? Yo creo... Bueno, el público, yo doy mi opinión y yo sí estoy contra este tipo de música, la verdad. No contra el género, no. Ni la banda, ni la tambora, nada de eso. Pero yo estoy... A ver, vas a la playa y también estoy, estoy también contra alguien que lleve una bocina de estas gigantescas y tú estás en playa, pues estás pasando un momento rico y tal, y que te pongan un bocinón del tamaño de, este, una hielera para escuchar a Daddy Yankee. O sea, no, no, no. O sea, si quieren hacer eso, pues váyanse a una isla desierta y ahí pongan la música que quieran. Yo entiendo que estos señores están ganando el sustento, pero deberían de efectivamente regularlos. Porque de verdad es bien... Incluso estoy, y no sé si ya sea por motivos de edad, pero estoy en contra de cuando vas a un restaurante y se pongan a cantar al lado tuyo, el mariachi, ese tipo de cosas... Ah, no. Yo creo que Mazatlán es característico de eso. Y que si no quieres escuchar banda... No es que no es el género. Yo no, no es el género, Ceci. No es el género. Yo si quiero escuchar... Es el hecho de la música. Exacto. Yo si quiero escuchar banda, lo puedo escuchar en donde más quiera. Es que yo creo que es cosa de respeto. Por ejemplo, imagínate si hay una boda en donde gastaste mucho dinero en un cuarteto, en un grupo musical, en música clásica, y estás en plena celebración y pasa esto, pues sí es molesto. La verdad es que yo creo que hay lugares para todo. Este país, y lo podemos documentar. A ver si en la próxima, en su... Se les... Jorge, Andrea, Dustin. En la próxima encuesta de seguridad urbana, que da a conocer la Inegi, vean cuántos casos de violencia hay porque el vecino pone música a deshoras. Porque el señor saca a su perro a orinar a tu patio. Porque X, Y, Z, porque no respetamos. El respeto. No nos respetamos entre nosotros. Mira. Y pensamos que tenemos el derecho. Achis, pues si estoy en la playa y la playa es pública y tengo el derecho de esos 15 señores, me canten a mí y a mi novia porque yo tengo mucho dinero y porque soy muy poderoso y porque lo veo en las series de televisión que traen a la banda. Sea banda, norteño, mariachi, lo que quieras, la bocinota esta con música de Daddy Yankee, lo que quieran es respeto. No me soportarías tú en la banda. No, la verdad no. Yo si voy a Mazatlán, si voy a Echenme la banda, pues órale. Pero mira, hay comentarios de todo. Hay quienes están de acuerdo contigo. Y hay quienes dicen, pues, que... Mira, este dice Betty. Vivo en Mazatlán y pido por favor que le digan a mi abuelito que ya se siente. Si el hombre quiere ir a descansar, que se vaya a un asilo. Mazatlán es tierra de banda sinaloense y por tradición siempre han tocado en la playa. Toda la gentrificación en Mazatlán. No estamos ni satanizando a la música, porque la música es muy buena. Si quieren, si tienen tantas ganas de escuchar, pues métanse a su casa, a su cuarto y escúchenla. O pónganse unos audífonos y escúchenla a todo volumen. Pero es que si hay playas privadas, Jaime Núñez. Las playas, o los lugares, o los clubes de playa, que lo puedan hacer, que lo hagan. Pero esa playa pública, a ver, no. Esa playa pública, no, no, no. Es que esa playa pública, Ceci, no porque sea pública tienes que... Tienen el derecho de poner el sonido que quieran. Ese es el gran tema. Si es una playa pública, las playas públicas no están hechas ni para orinarse en ellas, ni para ponerse hasta el copete, y ni para poner la música que tú quieras. O sea, hay que tener un espacio de convivencia, pues si no, pues es la ley de la selva. Si tú tienes ganas de tener esa música, entonces vete a tu playa, a tu lugar, y enciérrate con los que le gusta banda, mariachi, norteño, o daddy yankee, y enciérrate con ellos. Pero no friegues a todos los demás que estamos en una playa pública a escuchar al volumen que tú decidiste, la música que tú decidiste, y el ambiente que tú decidiste. O que los que no quieren escuchar se vayan a su playa privada. No, porque si es pública, es respeto. Y volvemos al contrato social que nos hemos dado en una sociedad, en una comunidad. Si tú vives en comunidad, debes de tener un contrato social, quizá no escrito, pero sabemos que cuando está la lucecita roja, no debemos de pasar. Que cuando la lucecita amarilla se prende, es porque nos está avisando que se va a poner la roja. Que cuando se prende la verde, hay que... O sea, cuando nos pusimos ese contrato social, en unas calles, que ponemos y vemos unas marcas así, por ahí hay que cruzarnos. Yuli. Bueno, cuando hay una playa así, pues hay que respetar al de al lado. ¿Qué opinas? No has hablado nada. Yo lo único que digo es que, por ejemplo, estás en una boda, llevas tu música, tu grupo, y de repente llega este grupo, pues sí, me enojaría, ¿no? Ahora, si estoy en la playa y ya sé que así es esto... Pues así es. Pues, la verdad, a mí no me gusta esa música, yo no... Y nos dicen aquí en el chat, es que no han ido así, exactamente. Es que no es la música. La verdad, yo no he visitado Mazatlán, no he visitado Mazatlán, entonces no sé cómo se pone el ambiente en ese momento, ¿no? A lo mejor, pues si sabes que vas a ir a Mazatlán, pues te aguantas porque así es esto, ¿no? Pero yo nada más digo, si está un evento, nada más respetar como en este caso, ¿no? Que no dejaban escuchar la música en el hotel porque llegó la banda. No, pues seguramente, pues por eso, por eso. Yo simplemente respeto y ya. Pero es como pasar aquí por Juárez y que no... Hay música siempre, y hay gente que está haciendo sus pecados, tocando. Pues está mal, pues está mal, está mal, porque... ¿Por qué? Porque vivimos en el espacio público, debemos respetar las reglas. Los sonideros. Pues los sonideros deben de respetar las reglas también. Y hay espacio para todos, pues si no, pues hay que irnos a la selva a vivir, hombre, y que cada quien haga lo que quiera. Pues no, 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 no. Y yo creo, yo creo que sí debemos respetar. Hay muchos mensajes, pero no, ni siquiera puedo leerlos de tantos que llegan. A ver, ahí te va uno, si no me encuentras uno. Pues se nota que en su vida han ido a Mazatlán, la verdad, lo reconozco, yo no he ido a Mazatlán. Yo sí conozco Mazatlán. Bueno. Sí, y habrá momentos en que te gusta estar en la banda, habrá momentos en que no te gusta escuchar la banda. Ya no te enojes. Dice, parte de ese destino turístico y segunda, la playa, es que es de todos, no de unos cuantos. Y si no les gusta, pues no vayan. Dice, si no te gusta esa música. O sea, te jodes y hay que ir en banda. Si no te gusta esa música, entonces ve a otro lugar como la Riviera Maya o Los Cabos. Es el volumen. Cada lugar tiene su característica de atracción. El que debería ir a la selva es... ¿Soy yo? Es Jaime. No estoy de acuerdo con Jaime. Están en una playa, es de día, es un lugar público, no manches, no te veas... Ya no voy a decir más. No, pues a ver, no importa. Es que entiendan, hay que entendernos y hay que respetarnos. ¡Qué aburrido! Pues sí, pues no es que aburrido, es que yo... Hay que respetar al de al lado. Dice, no me gusta y tienes razón, Jaime, es cuando llegan con su mega bocina. Es lo mismo. Y estás tú al lado ahí y... Es lo mismo. ¡Híjole, nada! Es lo mismo. Pero bueno. Es exactamente lo mismo. Se acaba el debate, se cierran los mensajes. Gracias a todos por su opinión y ahora sí. No se vale, la verdad no se vale. Ya le habíamos mostrado estas imágenes que causaron pues una polémica en redes sociales. Se observa esta banda de música sinaloense que interrumpe un concierto acústico que está celebrando en la terraza de este hotel. Todos están en un momento zen, escuchando pues su melodía, pasando un buen momento. Y de pronto, acá va a me de matar, para que me dejas herido. No, ¿qué es eso, hombre? Bueno, a raíz de esto se implementaron nuevas regulaciones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora que las cumplan para los grupos musicales. ¡Qué aburrido! Y ojo, a ver, no es que estemos en contra ni de la música de banda, que a mí me gusta mucho la música de banda, ni que estemos en contra de que estas personas hagan o lleven su economía, no. Jaime Núñez, te quedan 50 segundos de comentario. Pero háganlo en lugares donde se pueda. Y la playa pública, pues determinen lugares y decibeles y ya hay todos contentos. A ver, Jaime, aquí tenemos un mensaje de Feli. Dice, hola, Jaime, buenas tardes, estoy completamente de acuerdo. Solo es tener respeto a nuestros semejantes. A mí en lo personal no me gusta esta música de banda, pero respeto los gustos musicales. Eres lindo, Jaime, solo quien es un irrespetuoso, no sabe de valores. Por eso te dicen en sus comentarios que solo indican la educación que tienes. Muchas gracias, querida amiga, muchas gracias. ¿Saldado el daño? No, es que sí, hay que ser respetuoso sobre... Si vamos a un lugar, playa, calle, vecino, casa propia, jardín, donde sea, si estamos en un lugar de fiesta, pues ahí vamos a escuchar la música a todo volumen. Pero si estamos en un lugar donde hay más gente conviviendo y no es nuestro lugar y no podemos imponer nuestras leyes, pues hay que respetar. Y eso pasa en una playa pública, su nombre lo dice. Y por ser pública, y por ser pública, debemos respetar. Un antro tiene sus horarios y tiene sus reglas. Punto. Punto final. Y aparte es un lugar en específico en donde vas a escuchar, pues, la música fuerte, ¿no? Exactamente. Y si vas ahí es porque el levante finalizó. Ya me voy al corte, vámonos al corte. No se enojen. Vamos al corte, ya volvemos. No se enojen.